Para este 25 de noviembre los panificadores de Nicaragua en alianza con el Ministerio de la Economía Familiar y las alcaldías de los seis municipios de Estelí desarrollarán el quinto festival del PAN, actividad que está enmarcada en la celebración de aniversario de que Estelí fue ascendido a categoría de ciudad. En el marco del 125 aniversario de haber sido ascendida a ciudad, el municipio de Estelí, estamos realizando el quinto festival del PAN departamental. El quinto festival que le hemos llamado Trabajo Emprendedor para la Prosperidad. Para el día 25 de noviembre iniciamos esto con el festival y la Feria del PAN, con la cual se estará realizando a partir de las 8 de la mañana frente a la alcaldía. Una de las actividades representativas de este evento es la creación del pastel más grande, cuyo diseño para este 2016 es el Estadio Independencia. Se va a estar realizando un hermoso queque de aproximadamente 400 libras, cuyo diseño es el Estadio de Estelí, del Real Estelí. Esperamos que los miembros del equipo nos puedan acompañar. Y que vean lo interesante es su elaboración, sus detalles. El pastel, estamos hablando que se estaría repartiendo a eso de las 6 de la tarde. Para esta actividad se espera la participación de unas 5.000 personas, quienes podrán degustar de una variedad de pan tradicional y repostería. Estamos proponiendo que hayan unas 70 panaderías con sus diferentes estancos, con sus diferentes variedades, porque día a día el pan que nosotros estamos ofertando en nuestro departamento es el mejor pan de Nicaragua. Así es que todas las familias estelianas a participar con alegría, con entusiasmo, demostrando ese amor a nuestro Estelí. Los panaderos de los municipios de San Juan de Limay y Pueblo Nuevo participarán en el concurso del mejor pan tradicional, mientras que Estelí, la Trinidad y Condega se disputarán la elección del pan innovador, tomando en cuenta los procesos de capacitación que han recibido como parte de los beneficios del gobierno.